Te contamos quién es Matías Vázquez, el hijo de Diego Vázquez, el técnico de Mutagua, quien lo hizo debutar y anotó un gol ante la UPN. Matías Fabián Vázquez de la iglesia es todo el nombre del joven futbolista, quien recién debutó como profesional con la camiseta 38 de Mutagua en Liga Nacional. El delantero es el segundo hijo de los tres que tiene Diego Vázquez con su antiguo matrimonio. Son dos varones y una niña. El hijo mayor del entrenador de las águilas, Tiago Vázquez, comenzó a dar sus pininos en las reservas del Mutagua y lo hacía de portero, pero decidió incursionar en el mundo de los videojuegos. Matías es el que más cerca de Diego ha pasado en los últimos años. El pequeño futbolista nació en los Estados Unidos y posee triple nacionalidad, estadounidense, hondureña y argentina. El jugador confirmó que residía en los Estados Unidos viviendo con su mamá, pero se tuvo que mudar hacia Honduras buscando el sueño de ser futbolista. Allá estudiaba, estaba en el colegio. Matías Vázquez de la iglesia nació el 15 de diciembre del 2006, días en donde el Mutagua se coronó campeón de la Liga Nacional en el Olímpico ante Olimpia. Actualmente tiene 17 años. Matías Vázquez fue también en su momento recogepelotas del mismo Mutagua en el 2016 y comenzó su carrera deportiva en el 2021 siendo parte de las reservas de Mutagua. Ahí arrancó a dar sus primeros pasos y lo hizo de forma apresurada. En reservas, el delantero de 17 años se llenó de goles mismos que le hicieron ser tomado en cuenta para la selección sub-15 de Honduras. Ahora ya forma parte de la sub-20 que dirige Emilson Soto. El atacante es uno de los jugadores que podrían figurar en la selección hondureña que pelea un boleto al Mundial Sub-20 del 2025. Estoy muy contento por el debut y por el gol. Estos son los momentos hermosos que te da el fútbol, pero tengo que seguirle dando para adelante y seguir mejorando. Fueron sus palabras después de debutar. El joven futbolista aseguró que toda la semana se entrenó con sus compañeros de las reservas, de las cuales es el goleador, y no se imaginó que iba a debutar en la jornada 15 del clausura 2024 de la Liga Nacional. Toda la semana había entrenado con reservas, pero fue hasta ayer que mi papá me dijo que iba a ir en la lista porque Zapatía Mejía se había lesionado en un entrenamiento y me lo dijo en la noche, no me lo esperaba la verdad. Me dijo que si ganábamos por goleada me iba a hacer debutar. Me propuse hacer lo mejor que puedo, dijo con total sinceridad. Además agregó, este es un momento único, creo que nunca he visto un hijo celebrando su primer gol con su padre, pero todavía me falta aprender y mejorar para consagrarme en primera y ser parte del cuadro titular, afirmó el pequeño. Diego Vázquez se convirtió en uno de los técnicos en tener el placer de dirigir a su hijo en Liga Nacional. ¿Y cuál es el apodo del pequeño atacante de Motagua? Su hermano mayor lo evidenció en redes sociales, le dicen gringo en el entorno familiar. Matías Vázquez aún seguirá siendo parte del Motagua Reservas, ha dicho de forma muy clara que le falta mucho por aprender y mejorar a sus 17 años de edad.